Buenas tardes Marlon un saludo especial a nuestros televidentes varias fueron las noticias que impactaron a la comunidad del puerto petrolero durante el segundo trimestre del 2023 una de ellas fue la lamentable tragedia que se vivió en zona rural del municipio de morales en el sur de bolívar cuando una camioneta que hacía transbordo en un ferry cayó al río magdalena cobrando la vida de una mujer que se desempeñaba como docente un joven estudiante de 19 años y un menor de 8 años en horas de la mañana de este lunes un vehículo que iba a bordo de un ferry cayó a aguas del río magdalena en jurisdicción del municipio de morales bolívar tres personas se encontraban desaparecidas según versiones las personas a bordo del vehículo se dirigían al municipio de aguachica cesar por lo que estaban haciendo transbordo en el ferry desde el corregimiento de bodega central el vehículo tipo camioneta cayó al río y algunos de sus pasajeros lograron salir mientras que una mujer un menor de nueve años y un joven de 19 años se sumergieron y desaparecieron en las últimas horas el vehículo fallado y el cuerpo sin vida de la mujer mientras que las otras dos personas siguen desaparecidas los organismos de socorro continúan en la búsqueda hasta el momento se desconocen las causas de este fatal accidente otro hecho que conmocionó a los barranqueños fue la explosión del pozo petrolero tesoro 29 en el campo la lizama que dejó a cinco trabajadores heridos lamentablemente dos de ellos fallecieron días después debido a la gravedad de las quemaduras presentadas a través de un comunicado ecopetrol dio a conocer que los trabajadores que resultaron lesionados en la explosión del pozo tesoro 29 reciben atención prioritaria cinco adultos masculinos entre los 36 y 60 años fueron remitidos a la ciudad de bucaramanga para recibir atención especializada en el hospital internacional de colombia con quemaduras graves el centro de salud entregó parte médico de los heridos al hospital internacional de colombia y en relación con los hechos ocurridos en barranca bermeja tras la explosión de un pozo petrolero hemos recibido cinco pacientes adultos masculinos con diferentes grados de lesión por quemadura tres de ellos se hallan en estado crítico recibiendo soporte en la unidad de cuidado intensivo desde su ingreso el hospital internacional ha garantizado la ayuda multidisciplinaria para dar el tratamiento oportuno y eficaz a estos pacientes estamos a la espera de su evolución gracias a la actuación oportuna de los organismos de socorro la situación fue controlada de manera inmediata la empresa petrolera informó que las operaciones fueron suspendidas para realizar la respectiva investigación con la que se pueda conocer lo que habría ocasionado esta emergencia en otros impactantes acontecimientos un hombre que se desempeñaba como vigilante en una estación de servicio en el corregimiento el centro fue asesinado por delincuentes que arribaron al lugar para hurtar dinero en efectivo y pertenencia de las personas que allí se encontraban en el momento en el que la víctima identificada como henry salazar trató de impedir el conflicto recibió un disparo de uno de estos sujetos quien le arrebató la vida en el lugar ladrones asesinaron a un guarda de seguridad en medio de un robo a la estación de servicio la bendecida ubicada en la vereda peroles del corregimiento el centro en vídeo de cámara de seguridad quedó registrado el trágico momento en el que seis hombres a bordo de tres motocicletas llegaron al lugar apuntando con arma de fuego al vigilante y a uno de los isleros que se encontraba presente el vigilante quien fue identificado como henry salazar intentó reaccionar con su arma de dotación a lo que uno de los delincuentes le dispara en dos oportunidades para evitar la acción lo que le provocó la muerte de inmediato quedando tendido en el suelo los ladrones despojaron de sus pertenencias al trabajador y al hombre en el suelo además de llevarse el producto de las ventas del establecimiento posteriormente huyen del lugar con dirección hacia la vereda campo 23 las autoridades investigan esta acción delictiva que afectó la economía de esta estación de servicio y le quitó la vida a un hombre que se encontraba en su lugar de trabajo finalmente una noticia que dejó a la comunidad del puerto petrolero en vilo y que trascendió a nivel nacional fue el secuestro de jóvenes residentes del barrio arenal que fueron capturados por un grupo al margen de la ley en una vereda aledaña al municipio de yondó en antioquia inicialmente se dio a conocer que estos jóvenes serían pescadores residentes de barranca bermeja sin embargo con el pasar de los días se filtró la información de que estas personas estarían involucradas con diferentes hurtos registrados en fincas del vecino municipio el ejército de liberación nacional el n emitió un comunicado este lunes 29 de mayo en las horas de la noche donde manifiestan que por denuncias de la población y comunidades del magdalena medio tienen en su poder a los cinco jóvenes habitantes del barrio arenal desaparecidos desde el pasado 13 de mayo cuando salieron de la comuna 1 con la novedad de que salían de pesca y que hasta el momento no se sabía nada de ellos el comunicado del ln manifiesta que en su ejercicio de patrullaje y control en el sector de cañorrasquiña dieron captura mencionan ellos a cinco miembros de bandas y distribuidores de droga que venían delinquiendo entre los municipios de yondó y el distrito de barranca bermeja las personas retenidas y mencionadas en el texto son vladimir hernández edgar steven segovia fernando álvarez manuel pedrosa y joider javier rivera el grupo subversivo aseguró también que al momento de abordar a los jóvenes les decomisaron varias armas de fuego así como que vladimir hernández resultó herido con arma de fuego también al momento de la aprehensión pero se le brindó atención médica y está en óptimas condiciones finalmente añaden que se les ha garantizado buen trato en el marco del derecho internacional humanitario según comunicado los jóvenes serán entregados a una comisión humanitaria integrada por la defensoría del pueblo y la iglesia católica finalmente el el n afirma que están en la búsqueda de solución política y social para el país pero que seguirán ejerciendo labores de control y patrullaje para luchar mencionan ellos contra todo tipo de agresiones a la integridad de la población civil finalmente el departamento de policía del mandalena medio confirmó lo que sería un secreto a voces cuando dio a conocer la captura de dos de estos jóvenes quienes serían o quienes están señalados de cometer algunos hechos delictivos en la región estas fueron las noticias más impactantes del segundo trimestre del dos mil veintitrés sigan con más información de enlace noticias